Es un equipo que le gusta jugar, le gusta jugar fútbol, le gusta poner la pelotita abajo. La verdad es que, como lo dije anteriormente, su técnico es un técnico muy experimentado, incluso ha dirigido la selección mayor masculina de su país. Tengo muy buena relación con él, a su equipo le gusta jugar fútbol, tiene un jugador muy importante que juega en España, no tenemos claro si va a estar o no va a estar, de apellido Martínez. Una jugadora importante arriba también, el sistema es muy similar al nuestro, el tema de El Salvador siempre nos ha complicado, nosotros repasando los dos únicos partidos, los últimos tres partidos que hemos jugado en UNCAF, dos nos han ido ganando y hemos tenido que remontar, y el otro que fue el año anterior, en el UNCAF para ir al premundial mayor, pues sí ganamos 3 a 0, le gusta mucho el juego directo, tiene dos jugadoras que juegan en Argentina, con el rear play femenino, una que tiene un golpeo muy bueno, es una volante, y le gusta mucho jugar con una delantera que la verdad es que es rapidísima, que siempre nos pone a pensar y a trabajar muchísimo, con muchísimo respeto, son modelos distintos, y Nicaragua que tiene un nuevo sistema con el profesor que ya conocemos, que es el director y está en la mano de todas las selecciones, esperamos un equipo muy ordenado, muy muy ordenado, que nos haga daño también por afuera, sobre todo con jugadoras rápidas, tiene una jugada muy rápida arriba, que nos la topamos en los 20, hace dos años, que esperemos que esté por ahí, con una entrenadora que es graduada en Europa, y tenemos que respetarla muchísimo, ese es el partido de cierre, es el último partido, esperamos llegar clasificados con fernas, gracias.